Lo toqué, es increíble, su mugrienta mano se encontró con la mía. Y, en un impulso inesperado, sea humano o divino, le agarré su mano por un momento y le transmití cariño, y la virtud salió de mí, tan rápidamente como una oración. Él devoró su sopa, mientras que estaba parado, empapado bajo la lluvia. Luego me entregó el recipiente vacío y se fue apresuradamente. No dije nada, francamente, no estaba seguro de lo que debía hacer, pero al ver que tenía la frente en alto, créeme, Señor, Él lo sabía. Gracias. 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 Gracias.